Saludos amigos, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo. Yo soy Fede Félix y en esta ocasión les voy a llevar información sobre pronóstico de lluvias. Vamos a ver qué proyecta el modelo europeo para los siguientes días con relación a las lluvias en la zona del Caribe, el área de Sudamérica, Centroamérica, México y los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la proyección con respecto a la acumulación de lluvias. Partiremos desde las primeras 12 horas hasta los próximos 10 días. Así veremos dónde pudieran concentrarse la mayor acumulación de lluvias basados en este modelo. Les invito a quedarse hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico de lluvias para su país. También les invito a suscribirse a este canal. Para usted suscribirse puede buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros videos. Y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo video. Así que activar la campanita en la opción todas y recibirás su notificación de nuevo contenido. Primeramente pues vamos a analizar esta imagen satelital. Podemos apreciar primeramente sobre parte del área de Baja California. Podemos apreciar donde están penetrando actualmente campos nubosos capaces de provocar lluvias. Esto es también el área del noroeste del territorio de México. También parte del sur del territorio estadounidense. Suroeste en ese punto podemos ver bandas nubosas capaces de provocar lluvias fuertes en nevadas. Y también ráfagas de vientos producto de este sistema frontal. También estas bandas se extienden hacia parte del noroeste del territorio mexicano. Si cruzamos hacia parte también del sur del territorio de México podemos ver algunas bandas nubosas. Un cielo bastante nublado en parte del suroeste del territorio de México. Capaces de provocar algunas lluvias en algunos puntos. Cruzando hacia la zona de Centroamérica podemos apreciar también en el área de Guatemala. Un cielo bastante nublado donde pudieran producirse lluvias. Y también en el área de Belize, la zona del territorio de Honduras y también en la costa caribe del territorio de Nicaragua. Se pueden apreciar ahí bandas nubosas capaces de provocar algunas lluvias. También esas bandas nubosas desde el territorio de Honduras se extienden hacia parte del territorio salvadoreño. También con un cielo bastante nublado capaz de producirse lluvias. Cruzando ahora hacia el área de lo que es el territorio de Costa Rica podemos ver en el área de la costa caribe bastante actividad de lluvias. Especialmente muy a la costa del territorio de Costa Rica. También en parte de la frontera de Panamá con Costa Rica podemos apreciar bandas nubosas que están actualmente produciendo algunas lluvias. Vemos también algunas bandas nubosas hacia el área de la península de Yucatán y en el área de la costa sur del territorio de Estados Unidos. Especialmente en la zona de Texas podemos ver algunas bandas nubosas ahí. Cruzando hacia el área del Caribe podemos ver también el área de la isla de Cuba con algunas bandas nubosas especialmente en el centro de ese territorio. Ya en la República Dominicana y Haití podemos ver también un cielo bastante nublado donde se han producido lluvias fuertes y ráfagas de vientos en algunos puntos. Producto de los remanentes de un sistema frontal. Sobre el área de Puerto Rico especialmente en el suroeste se han producido pues algunas lluvias. Producto de los remanentes de un sistema frontal que ha estado aportando nubosidad en parte de la isla de Puerto Rico. También un cielo bastante nublado en la costa caribe del territorio de Venezuela. También en parte del occidente del territorio colombiano podemos apreciar bastante nubosidad capaces de provocar lluvias en algunos puntos. Esto es lo que nos muestra actualmente esta imagen satelital. Vamos a ver ahora el pronóstico para las próximas 12 horas. Vamos a ver dónde pudieran acumularse las lluvias para las próximas 12 horas. Vamos a partir primeramente desde el territorio de Estados Unidos y vemos que la acumulación de lluvias para las próximas 12 horas según el modelo europeo pues son bastante mínimas. Algunas lluvias pudieran producirse ahí en el territorio de Texas. Es lo que se aprecia actualmente basados en la proyección de este modelo. Cruzando también hacia parte del sur del territorio de México pudieran producirse algunas lluvias en este punto pero lluvias bastante débiles es lo que muestra el modelo europeo para las próximas 12 horas en esas áreas. La mayor parte del territorio de México a excepción del área del suroeste como habíamos dicho o el noroeste del territorio de México donde pues actualmente se aprecian bandas nubosas que pudieran pues estar provocando lluvias. Ya para las próximas 12 horas cruzando hacia el área de lo que es el territorio de Centroamérica podemos ver algunas bandas nubosas en el área del noroeste del territorio de Honduras donde pudieran producirse algunas lluvias débiles. Para las próximas 12 horas de débiles a moderadas pudieran ocurrir algunas lluvias ahí. Cruzando hacia el área de Nicaragua podemos ver pues un cielo más despejado y donde pudieran producirse lluvias en la costa Caribe para las próximas 12 horas. Hacia la zona de Costa Rica podemos ver pues se van a producir lluvias de débiles a moderadas para las próximas 12 horas y también en parte de la frontera de Costa Rica y Panamá pudieran producirse lluvias para las próximas 12 horas. Es lo que muestra actualmente el modelo europeo viendo también algunas lluvias pudieran producirse para las próximas 12 horas en el occidente del territorio colombiano. Esto es lo que nos muestra actualmente esta proyección para las próximas 12 horas en las áreas mencionadas. Vamos a ver el área del Caribe para las próximas 12 horas y podemos ver que pudieran producirse algunas lluvias en parte de la República Dominicana. Es lo que muestra actualmente este modelo y menos probabilidades de lluvias en el área de Cuba, especialmente en el oriente, pudieran producirse algunas lluvias débiles y en parte también del territorio de lo que es el área de Jamaica. Así que esta es la proyección del modelo europeo para las próximas 12 horas. Ya para las próximas 24 horas es lo que muestra actualmente este modelo. Podemos ver que se incrementa un poco más la nubosidad en el área de Centroamérica. El área de México pues sigue más despejada en cuanto a las lluvias. Como habíamos dicho anteriormente, el área del noroeste donde pudieran producirse lluvias para las próximas 24 horas. De igual manera también continuarán pues el incremento de nubosidad en parte del norte del territorio de Honduras y en la costa caribe del territorio de Nicaragua pudieran producirse lluvias. En el área de Belís también pudieran producirse lluvias para las próximas 24 horas. Cruzando hacia el área de Costa Rica pues permanece un cielo bastante nublado para las próximas 24 horas. Capaces de producirse lluvias e igualmente en la frontera de Costa Rica y Panamá. Se incrementa la nubosidad en el occidente del territorio de Colombia y en la costa caribe del área de Venezuela. También se incrementa la nubosidad para las próximas 24 horas. Podemos ver también se incrementa la nubosidad en el área de la República Dominicana, la zona de Puerto Rico y parte de las Antillas Menores. Es lo que muestra actualmente el modelo europeo para las próximas 24 horas. En parte del este del territorio de la Florida para las próximas 24 horas pudieran producirse algunas lluvias muy a la costa del este del territorio de la Florida. Vamos a ver ahora el pronóstico para los próximos tres días. Vemos que se incrementa la nubosidad en parte del territorio de Estados Unidos. En esta área aquí de lo que es justamente la parte del noroeste o el suroeste del territorio de Estados Unidos, se incrementa bastante la nubosidad capaz de producirse lluvias fuertes. Estas lluvias pues más adelante se van a extender a otros estados del territorio estadounidense. Podemos ver lluvias débiles en parte de lo que es el territorio de la costa de Texas. También cruzando hacia la parte sur del territorio de México se pudieran producir lluvias moderadas para los próximos tres días. Vemos también como se incrementa bastante la nubosidad para los próximos tres días. En el área de Belize también en parte del territorio de Guatemala, la zona de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte también del territorio panameño. Se aprecia incremento de nubosidad para los próximos tres días según la proyección del modelo europeo. Vemos como se incrementa también la nubosidad significativamente sobre gran parte del territorio de Venezuela. También en el área de Colombia se incrementa bastante la nubosidad para los próximos tres días. En otras áreas del territorio de Sudamérica podemos apreciar también como se incrementa la nubosidad en el área de Brasil. En el área de Perú también vemos que se incrementa la nubosidad de esos países de Sudamérica. Vamos a ver ahora el área del Caribe, cruzando hacia la zona de las Antillas Menores, el área de Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica. También se incrementará un poco la nubosidad para los próximos tres días donde pudieran producirse lluvias. Las lluvias en el área de la República Dominicana pudieran producirse desde el centro hacia el este, es donde actualmente se observa la mayor acumulación de lluvias. Desde el centro hacia el occidente, pues las probabilidades de lluvias son menores basados en la proyección del modelo europeo. Pero aún así no se descarta la ocurrencia de aguaceros en gran parte del territorio dominicano para los próximos tres días. De igual manera, pues sobre el área de Puerto Rico se observa un cielo bastante nublado para los próximos tres días. Es lo que muestra el modelo europeo. En el oriente de la isla de Cuba también se puede apreciar un cielo bastante nublado donde pudieran producirse lluvias y en parte también del occidente. En el área de la Florida, pues podemos ver en la costa este donde se pudieran producir lluvias moderadas para los próximos tres días. Es lo que muestra actualmente el modelo europeo. Vamos a ver ahora el pronóstico para los próximos cinco días. Se incrementa bastante la nubosidad en gran parte de lo que es el territorio de Estados Unidos. Podemos verlo aquí en parte de los estados del este más adelante, pues esta nubosidad continuará avanzando sobre el territorio estadounidense. En el área del sur del territorio de México también se incrementa la nubosidad donde pudieran producirse lluvias. Y lluvias más fuertes pudieran producirse en parte del territorio de Beliz, también en parte de la costa este de la península de Yucatán, también en el norte de la península de Yucatán. Pudieran producirse lluvias ahí sobre el territorio de Honduras. Se aprecia bastante acumulación de lluvias para los próximos cinco días basados en esta proyección del modelo europeo. Las lluvias se extenderán también hacia el área de Nicaragua, la zona de Costa Rica, el área de Panamá, el occidente y otras áreas del territorio de Colombia. También en la zona de Venezuela y otros países de Sudamérica podemos apreciar donde pudieran producirse lluvias fuertes y moderadas para los próximos cinco días. El área de Brasil, el área de Bolivia, podemos apreciar bastante acumulación de lluvias para los próximos cinco días. Así que esto es lo que muestra actualmente el modelo europeo. Podemos ver el área de El Salvador con menos probabilidades de lluvias para los próximos cinco días, pero aún así no se descarta la ocurrencia de aguaceros localmente en cualquiera de las áreas mencionadas. Vamos a ver ahora ya por último la proyección para los próximos diez días. Aclaramos que este ya es un pronóstico a más largo plazo, lo cual el margen de error es bastante alto. Podemos apreciar gran actividad de lluvias con tormentas eléctricas. También se pueden apreciar vientos y pudiera también ocurrir nevadas en el área del territorio de Estados Unidos para los próximos diez días. Igualmente, pues en la costa sur del territorio de Estados Unidos pudieran producirse lluvias fuertes con vientos para los próximos diez días. En el área de la Florida, también en la costa este del territorio de México es donde se aprecia más acumulación de lluvias para los próximos diez días. Y en otras áreas también del territorio de México, hacia el área de la península de Yucatán, se puede apreciar también incremento de nubosidad. En la zona de Belize, el área de Guatemala, el área de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se aprecia gran acumulación de lluvias para los próximos diez días. En el área de El Salvador, apenas aparentemente pudiera incrementarse más la nubosidad para los próximos diez días. Y pudieran ocurrir lluvias moderadas o lluvias débiles para los próximos diez días, pero con menos probabilidades que en el área de Guatemala. Viendo ahora en la zona de lo que es el territorio de Colombia, pudieran producirse lluvias en gran parte de ese territorio, especialmente en el occidente. También en gran parte de lo que es el territorio de Venezuela y otros países de Sudamérica. Se incrementa más la nubosidad también en el área de lo que es las Antillas Menores, la zona de Puerto Rico, desde el centro de la República Dominicana hacia el este, donde se aprecia la mayor actividad de lluvias. Desde lo que es el centro hacia el occidente, conjuntamente con la parte de Haití, se observa un panorama más seco, pero aún así pudieran producirse lluvias. Sobre el área de lo que es el territorio de Jamaica, se incrementará la nubosidad para los próximos diez días. Y cruzando ahora hacia el área de la isla de Cuba, también se incrementará la nubosidad para los próximos diez días, con menor probabilidades de lluvias en parte de lo que es el este. Es lo que muestra actualmente el modelo europeo. Todo esto está sujeto a cambios, ya que es un pronóstico a diez días, pero más adelante vamos a ir actualizando conforme este modelo pues vayan saliendo sus proyecciones. Más adelante también pues llevaremos otros pronósticos para otros países. Así que los invitamos a seguir en nuestro canal. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.